Rituales de dinero, abundancia y riqueza Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal Suerte, dinero Hoy tengo muchas cosas por enseñarte Es por eso que debes quedarte a ver hasta el final del video Existen diversas formas para atraer el dinero Que han sido practicadas a través de los años mediante ciertos rituales y pensamientos positivos Aunque muchos nos consideramos escépticos a este tipo de rituales Para que el dinero fluya más que por nuestra vida Lo cierto es que todo suma cuando de generar beneficios económicos se trata Recuerda que nada es imposible y que todos tenemos potencial Que muchas veces nosotros mismos obstaculizamos al boicotearnos Algunos de estos rituales que podrías realizarlos Rosas amarillas Las rosas amarillas no solo representan amistad y alegría También son una buena herramienta para atraer la energía y con ella el dinero En este ritual el color amarillo simboliza por un lado la energía del sol en la naturaleza Y por el otro la riqueza del oro Para realizarlo es necesario tomar los pétalos de una rosa amarilla Y ponerlos entre dos hojas de papel Luego estas hojas las vamos a colocar entre las páginas de un libro antiguo Y lo almacenamos en la estantería o librero Con el transcurrir de los días y cuando sintamos que las energías nos van mermando Debemos pensar en que debemos conectarnos con la prosperidad que está almacenada en ese libro El arroz Símbolo de dinero, abundancia, riqueza y fertilidad Desde la antigüedad el arroz ha sido considerado un símbolo de abundancia, de riqueza, de éxito, de fertilidad y de salud En Asia se asocia el arroz con la prosperidad y la abundancia natural Representa el bienestar y la riqueza del hogar El arroz en los hogares debe estar protegido Pues de este modo estarás protegiendo tu fortuna Por eso la manera en que lo tengas guardado es de suma importancia Es necesario proteger tu talismán para atraer riqueza Elige para ello el mejor frasco que puedas conseguir Si encuentras un bote de cerámica bonito será lo más adecuado Se pueden utilizar otro tipo de botes Pero no elijas uno que sea demasiado barato No es un lugar para guardar lo que simboliza tu bienestar y abundancia Tener un buen recipiente significa que estás cuidando de tu fortuna Si tienes la oportunidad por favor elige un recipiente profundo Esto simboliza mucho dinero Un recipiente poco profundo o muy pequeño Simboliza que puedes no tener nunca la suficiente cantidad de dinero que necesitas o deseas Es una buena idea colocar dinero o monedas en la parte interior del bote o recipiente Lo importante es poner un poco de dinero en la parte interior El mejor lugar para guardar el arroz está en un armario escondido detrás de puertas cerradas Esto simboliza otra manera de proteger su riqueza Mantén el bote escondido especialmente si este es de vidrio transparente Un recipiente de cerámica en el que no se pueda ver lo que contiene Si podrías tenerlo en la encimera o en una estantería de la cocina Recuerda que el frasco debe tener una tapa bien apretada para que no se escape la fortuna Amuleto con limones para atraer dinero y mejorar la economía Hacer amuletos con limones para atraer dinero, trabajo y alejar las energías negativas Material Un plato hondo amarillo Tres limones Tres clavos de olor Tres monedas Un poco de sal Procedimiento En el fondo del plato amarillo echamos la pizca de sal y colocamos los limones Donde habremos clavado la especia del clavo de olor en forma de triángulo Se colocan las tres monedas encima de los limones Y se coloca en una habitación de la casa donde se guarde dinero o donde circule el dinero Cuando se pongan los limones malos se entierran y las monedas se guardan en un lugar donde haya dinero Ritual de las semillas de la abundancia Es un ritual muy conocido en el Feng Shui que significa crecimiento y prosperidad Además de ser el principio de la fertilidad y de la abundancia Hay quienes compran estos frasquitos ya preparados Pero nada es mejor como elaborarlas con tus propias manos porque les pasarás tu energía Para prepararlas solo necesitas comprar 250 gramos de cada una de 7 tipos de semillas diferentes Pueden ser garbanzo, frijol, maíz, trigo, lenteja y mostaza Ponerlas en orden siempre dejando la mostaza en la parte de arriba Se dice que la semilla de mostaza es la semilla preferida de Dios Y es la principal en el ritual de la abundancia No todas las personas colocan las semillas en orden También hay quienes las cambias y agregan canela y café Puedes tener opciones pero la regla deben ser 7 No menos ni más Según el ritual Este ritual indica que debes compartir las semillas que preparaste con otras personas Ya que al hacerlo tu abundancia se multiplicará Recuerda que todo aquello que des de corazón se te regresará en mayor cantidad Antes de terminar con el video me gustaría saber de que país miras mis videos Y de que otro video te gustaría que haga Tu opinión y sugerencias son muy importantes Házmelo saber en los comentarios Comparte este video y dale me gusta Si aún no estás suscrito a mi canal Suerte Dinero Te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que veas todos los videos Mi nombre es Germán Y les deseo mucha suerte y bendiciones para todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.